Bueno, por lo primero decir que nos hubiera gustado hacer la rueda de prensa dentro del edificio y en manga de camisa, pero no ha podido ser, nos han denegado la sala, por lo tanto lo hacemos aquí fuera, no tenemos ningún problema. Hemos solicitado la comparecencia en la comisión de investigación del señor Recuenco a la luz de los informes y las querellas que han ido llegando a Ensule. Los hechos allí descritos son extraordinariamente graves, yo no me voy a referir al plano jurídico sino al plano político, el jurídico lo dirimirá la justicia. Lo que se ha contrastado y deriva de la petición de información que hemos hecho varios consejeros es que ni siquiera se llevaban al Consejo de Administración los contratos supuestamente menores que luego superaban las cantidades menores, que no se llevaba al Consejo de Administración las denuncias de las empresas solicitando sobrecostes en la construcción de las obras, que no se llevaba al Consejo de Administración de Ensule la contratación de árbitros que a posteriori, según dice la querella, hemos conocido que además eran conocidos y que tenían vínculos profesionales. La desvergüenza a la hora de defender los intereses municipales llega hasta tal extremo que ni siquiera a esos peritos se renunciaba a que existieran a juicio para defender los intereses municipales. No entiendo, porque en aquella época la oposición sí que hizo denuncias de este tipo, oposición que constantemente están los juzgados no entendemos el silencio. Quizás sea en unos casos porque tienen un pasado coincidente y en otros porque ellos mismos avalaron la entrada del Partido Popular en el Gobierno, incluso nombraron, colaboraron en el nombramiento del gerente el señor Martí, que hoy está puesto en entredicho. Por lo tanto, desde el punto de vista democrático no se cumplían los requisitos legales es decir, no pasaba por los órganos de contratación, él se lo comía, el señor Recuenco y el gerente ellos se lo comían y ellos se lo guisaban. Desde el punto de vista de la vivienda se han perdido millones de euros que bien podían haber servido para comprar vivienda de segunda mano y paliar las necesidades sociales de nuestra ciudad y desde el punto de vista de la gestión de los intereses económicos del Ayuntamiento de Leganés no fueron bien defendidos por el señor Recuenco cuando estaba en el Gobierno. Exigimos la comparecencia para que además de a la justicia, a los votantes y a las votantes se les den explicaciones igual que al resto de la oposición. Y sí que me gustaría declaraciones más claras del resto de la oposición que sí que vivió aquella época, yo llegué después, ellos estaban allí, si no ellos sus dirigentes y bueno, el silencio es estruendoso de la oposición de derechas en este pueblo. Se presentarán como acusación particular en caso de que se ha admitido alguna de las dos querellas y luego, por otro lado, ¿le consta que en esa querella se ha citado a declarar como testigo a algún miembro de la oposición? Se ha citado al señor Delgado porque él tenía escritos hablando de cosas parecidas en aquella época pero luego se hizo el silencio. ¿Y sobre la acusación particular? Sobre la acusación particular es algo que decidiremos colectivamente en Leganemos vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Desde luego, sí que nos ha costado mucho convencer a PSOE y Ciudadanos de que ellos tenían una responsabilidad y que tenían que tomar medidas que echar arena sobre la corrupción en nuestra ciudad no tenía ningún sentido. Me hubiera gustado, porque llevamos trabajando mucho tiempo, que esta demanda, esta querella hubiera llegado antes, más lejos de las elecciones. Las cosas son como son, los compañeros de viaje son los que son pero estamos aquí y ahora y creo que vamos a poder conocer muy pronto la verdad. ¿Por qué esta investigación ahora, siete años y medio después del cambio de gobierno? Siete años y medio después, no. Hace dos años se aprobó una comisión de investigación en la que unos decían que se investigara el último mandato. Alguien dijo que también desde el 2011 salió Recuenco en el Pleno, lo podéis comprobando todo, sacando pecho y diciendo empezamos por el 2011 y cuando hemos empezado a pedir cosas tan simples como las actas es que no aparecen los contratos. Pero para la comisión de investigación no ha celebrado ningún tipo de reunión en dos años. Bueno, y nosotros le hemos exigido al señor que la preside, al responsable de Ciudadanos, que la convoque. Estoy diciendo que me parece que se hacen tarde las cosas, que se podrían haber hecho de otra forma, pero eso no tapa lo importante en este momento que es cómo se actuaba por parte de una organización política a la hora de gestionar el dinero público. ¿Que no lo ha hecho bien el presidente de la comisión, el señor Morago? Pues también, porque se ha retrasado mucho. ¿Que el PSOE siempre va a un ritmo muy bajo y que no quiere tirar para adelante? También, pero eso no es responsabilidad nuestra y se la tendrán que preguntar a ellos.